Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida. Bueno, antes que nada, me disculpo. El lunes, la verdad, fue un día de descanso y ayer, bueno, se me contrarió un poquito por ahí el tráfico y ya no alcancé a llegar puntualmente al programa. Pero, pues yo quiero agradecer. Estuvimos la semana, el fin de semana pasado, el fin de semana pasado, sí, en la ciudad con un grupo, uno de nuestros grupos allá en Dallas. Y siempre su cariño, su amor, pues es muy, muy, muy reconfortante. Muchísimas gracias quienes hacen posible estos viajes que me dan la oportunidad de servir personalmente a, pues a las personas que de una u otra manera de repente nos llaman y me dicen, oye, quiero hablar con alguien o quiero lo que sea, verdad, ser escuchado, que es una de las características de esta fundación. Y ese uno a uno que se identifica, ese acompañamiento que damos a través de nuestros diferentes recursos y medios, se hace posible por grupos, por nuestro staff, por nuestros equipos de voluntarios que con su ayuda, con su tiempo se organizan y, pues, podemos atender a estas personas en sus necesidades. Yo agradezco mucho a ese comité que yo le digo de hormiguitas, que son realmente las que me decían aquí, pues, estuviste atendiendo y necesitan ese espacio. Y queremos que se vuelva a reactivar y ahora, este fin de semana, pues, estuvimos haciendo eso. Ese uno a uno que más que dar, yo tengo que decir que es uno quien recibe. En el servicio siempre Dios es tan grande, su gracia tan, pues, infinita, tan, no hay palabras, que el servidor, como yo les digo a los grupos, no olvides, Dios no olvida a su servidor, derrama esa gracia especial para la misión a la que te encomienda. Uno solo pone quizás la presencia física, ¿no? Uno es así como la fotografía o que la gente es el signo, vamos a decir, de esa gracia de Dios. Por eso es que nosotros, en el servicio, tenemos que prepararnos mucho para poder cumplir nuestra misión. Y lo que yo intento decirte a ti, amiga del auditorio, querida servidora, querido voluntario, líder de comunidad, y nos concentramos mucho en querer hacer grandes cosas cuando lo más importante, lo más valioso y lo más necesario es que tu preparación esté en tu espiritualidad, es decir, en tu propia conversión, en tu propia oración, para hacer un cambio de vida, para hacer un canal abierto y estar en gracia con Dios para que el Espíritu Santo obre en esa misión, en esa persona, en esa, lo que Dios te haya encomendado. Ni a ti ni a mí nos tocan esos prodigios. Esos prodigios, pues, son y le corresponden a nuestro Señor. Nosotros, como servidores, tenemos ese reto grande de prepararnos espiritualmente en oración para dejar ese canal abierto a la gracia del Espíritu Santo. Ese es el mayor reto, estar en gracia para que el Espíritu Santo obre en ese momento, en lo que quiera hacer de esa comunidad. Así que muchas gracias a aquellos que en Dallas estuvieron e hicieron posible esta visita escasa. Fueron viernes, sábado, dos días y medio y se me hizo, pero, un parpadear de ojos, ¿no?, porque además vas de un lado a otro, vas de un lado a otro, vas de un lado a otro. Bueno, no, exactamente como les he pedido y como me gusta. O sea, estamos aquí en agenda para hacer lo que el pueblo pida y de lo contrario, ¿para qué estaríamos aquí? Y no, pues sí, nos daba medianoche cuando yo estaba regresando a dormirme. Así que nada, nada de eso se trata, de eso se trata. Y lo digo además porque justamente, si se dan cuenta, es el mensaje que Dios nuestro Señor nos da en este día a través del evangelio de esta mañana, ¿no? No, no he venido a ser servido, he venido a servir. Y eso es el reto que tenemos cada uno de nosotros, cumplir lo que Dios nos ha pedido a través no sólo de sus gestos, de sus obras, sino también de sus enseñanzas. Y esta creo que es una de las más grandes enseñanzas que nos da a todos nosotros No he venido a ser servido, he venido a servir Entonces, si tú me lo permites, Biblia, papel y lápiz Católicos, wake up, kikirikiki, Biblia, papel y lápiz Vamos a indagar un poquito más lo que la palabra de Dios en esta mañana Nos trata de decir a ti y a mí A ver, wake up, ahorita vamos a ver si despertamos a alguien en alguna llamada A ver si están listos para escuchar A estas alturas ya leímos el evangelio Ya hicimos nuestra liturgia de las horas, nuestro laudes Y ya estamos preparados con nuestro café Escuchando lo que Virgen de Guadalupe Fundación Virgen de Guadalupe Radio te está queriendo decir En las redes ya estamos en vivo para que me acompañes En la aplicación Virgen de Guadalupe Radio Virgen de Guadalupe Media Baja la aplicación, deja abierta para que recibas nuestras notificaciones Y quiero agradecer también, estuve el domingo en la parroquia de San Alfonso El domingo en la parroquia de San Alfonso Muchas gracias Padre Felipe, muchas gracias comunidad Señor Darío, fíjense, el Señor tiene una hija que se llama Cielo Fíjense qué bonito nombre, ¿no? Y Cielo tiene una niña que se llama Luna Qué bonito, ¿no? Me encantó Pero Luna es una bebé, pues no sé, ¿de cuántos años? Un año, año y medio, dos años Tan risueña, tan linda Con una sonrisa que, bueno, pues todo bebé de esa edad Nos cautiva su sonrisa, sus dientitos, ¿no? A tan abierta, dije, no, no, no Entre cielo y luna Pues este matrimonio, esta familia han de estar Pero bien felices, bien iluminados, ¿no? Bueno, pues muy bien Resulta que ellos me estaban platicando Que cada año, desde hace años Hacen las estaciones de la cruz Y que obviamente por la pandemia, pues se tuvo que detener Pero resulta de que este año Si lo hicieron, regresaron otra vez Y bendito sea Dios Y gracias a la comunidad Tuvieron una gran participación Creo que es en la placita Guadalupe Donde los hacen, aquí en el centro de San Antonio Ya los voy a invitar para que nos platiquen más Y estaban muy contentos Porque gracias a Dios La gente se reunió otra vez Como tiempo atrás Y hubo una gran participación Así que en nombre de la parroquia de San Alfonso Gracias comunidad Por participar, por venir, por regresar Permitir que regrese la vida de nuestra iglesia local La vida de nuestra iglesia local Bueno, pues muy bien Muchas gracias Hola Leti, hola Alex Vamos a ver Qué nos dice la palabra de Dios Católicos, arriba Quiquiri, quiqui Se me despiertan Wake up Biblia, papel y lápiz Líderes He venido a servir El evangelio de esta mañana Es el evangelio de San Marcos Hemos estado en el capítulo 10 Y es el versículo 32 al 45 Voy nada más a resumir Especialmente en las últimas líneas En el versículo 45 Un poquito antes Maestro, ¿qué queremos? Que dice En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén Jesús se les había adelantado Los discípulos se extrañaban Y los que seguían iban asustados Él tomó aparte otra vez a los 12 Se puso a decirles lo que iba a suceder Miren, estamos subiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los estribas Lo condenarán a muerte Lo entregarán a los gentiles Se burlarán de él Lo escupirán Lo azotarán Lo matarán Y a los tres días resucitarán Nuestro Señor ya les está diciendo Qué es lo que va A dónde va y por qué va Se les acercaron los hijos de Ezebedeo Santiago y Juan ¿Se acuerdan? A ellos se les conocía como los hijos del trueno ¿No? Y le dijeron Maestro, queremos que hagas lo que te vamos Que hagas lo que te vamos a pedir Y le preguntó ¿Qué quieren que haga con ustedes? Maestro Ah, contestaron Concédenos sentarnos en tu gloria Uno a tu derecha y otro a tu izquierda Y Jesús replicó No saben lo que piden ¿Son capaces de beber el cáliz Que yo he de beber O de bautizarse con el bautismo Que yo me he de bautizar? Contestaron Los somos Y Jesús les dijo El cáliz que yo voy a beber Lo beberán Y se bautizarán con el bautismo Con que yo me voy a bautizar Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda No me toca a mí concederlo Está reservado Los otros diez Al oír aquello Se indignaron contra Santiago Y Juan Y Jesús reuniéndolos Les dijo Saben que los que son reconocidos Como jefes de los pueblos Los tiranizan Y que los grandes los oprimen Ustedes nada de eso El que quiera serlo Sea esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre No ha venido para que le sirvan Sino para servir Y dar la vida En rescate a todos Palabra del Señor Sean esclavos Las consagraciones Que ahora son tan populares Eso significa Lo dice muy bien En la primera que nosotros conocemos De Luis María de Montfort ¿Verdad? Riñón de Montfort Ser esclavo de María ¿Por qué? Porque se retoma En aquellas palabras De nuestra madre Pues yo soy La servidora Yo soy la esclava del Señor Que se haga en mí Su voluntad Cuando aquellos Tú que me escuchas Ahorita que son tan populares Las consagraciones Ojo con lo que estás haciendo Y diciendo Porque en otras palabras Le estás diciendo Señora Yo soy tu esclavo Padre San José Yo soy tu esclavo Espíritu Santo Yo soy tu esclavo A ti te he de honrar A ti la gloria A ti te he de servir A ti mi sumisión A ti mi mansedumbre A ti mi pertenencia A ti todo Entonces no me vengas Con que yo me estoy Consagrando a la Virgen Consagrando a papá Y cuando el Señor Te dice Ok mijito Ya me diste tu pertenencia Ya te ofreciste a mí Quiero que hagas estas Ah no Es a mi manera No, no, no Por favor No es esa una consagración Y consagrarse a la Virgen Consagrarse a papá José A nuestro padre José San José Es de alguna manera Aceptar que la voluntad de Dios Es en tu vida Porque la vida de ellos Fue hacer la voluntad de Dios Ellos Ellos son los primeros Porque entraron en ese plan de inicio En la salvación En la historia de la salvación Dentro de este capítulo Que se escribe con el Redentor El Dios que se hace carne Para estar en medio de nosotros El Redentor Entonces Gracias a la colaboración A esa esclavitud De la Virgen De la doncella Virgen Hoy Madre de Dios Y Madre Nuestra Y de nuestro padre San José Que la desposa Y se convierte en el padre terrenal Del Redentor Esta historia Se estribe Para ti Para mí Ellos Lo que hicieron Fue dar su sí A la voluntad Eterna La divina voluntad A la divina providencia Para que se empezara A estribir La página De la redención Del mundo Por tanto Cuando tú dices Yo me consagro A la Virgen Yo me consagro A Papa José Lo primero Que hace aprender Es aceptar La voluntad De Dios La divina voluntad Porque es lo que Mamá María Y Papa José Nos enseñan Eso es Entonces Cuando viene En el Redentor Maestro Bondad absoluta Misericordia A verlo actuar Sus palabras Sus enseñanzas Las retomamos En nuestra vida Y en una de las primeras enseñanzas Es Ey Ojo Yo no vine a ser servido Yo no vine como el Rey El Todopoderoso Yo vine a ser el último Yo vine a servirles Y esto es lo que quiero Que repitan En ese cenáculo En ese momento Clave En donde Se da la última cena Hagan esto En memoria mía La institución De la Eucaristía Del servicio Donde se lavan los pies El Señor le lava los pies A sus discípulos Esto Con esto Te rompe Toda perspectiva Del liderazgo Desde el punto de vista Humano Ah yo soy el líder Yo mando Yo soy jefe Yo doy órdenes Haz tú esto Haz tú el otro Haz tú Ah I'm so sorry for you A lo mejor A nivel profesional Eres el director Eres el jefe Das órdenes Humano Allá Que ni así debiera ser Porque el que tiene Bien cimentada Su fe Y sabe lo que es ser Un servidor Lo es En donde quiera Que esté Y lo es Con su ejemplo De vida Un buen hombre Un hombre humilde Un hombre sencillo Un hombre Silencioso Reflexivo Un hombre justo Un hombre que da Un buen ejemplo Lo que genera Y que siembra Buenas obras Organizado Obediente Ese es el ejemplo Ese es el ejemplo Que habla Por sí mismo Yo digo Que cuando el jefe Tiene que dar Muchas órdenes Pues es porque A lo mejor No nos da Pocos ejemplos Muchas órdenes Se ameritan Para los pocos Ejemplos Que se dan Oye lo que Te estoy diciendo Porque la comunidad Sigue al líder Imita al líder Imita ¿No? El otro día Estaba teniendo Una conversación Un poco Áspera Con un Una persona De una parroquia Y dentro De esa aspereza Dijo Hemos hablado Como 30 minutos Y 50 segundos Yo dije ¿Dónde sale eso? Que te cuenten El tiempo Primero te dejan Hablar Y luego te cuentan El tiempo Bueno pues Bueno Ya pasó Oigan ¿Qué descubrí? Resulta Que después Hablé con su jefe También Clarificando Cosas Precisamente De esta aspereza Al jefe No le gustó La aclaración O el reclamo O la queja Y de repente El jefe Me dice Oiga Hemos hablado Veintitantos minutos Con treinta segundos Y dije Ah ya sé De dónde salió Claro Del jefe Del líder La comunidad La comunidad Imita líder Si tú eres líder Entonces la pregunta Para ti sería ¿Qué clase de líder eres? Porque el Señor Lo dice muy claro El que viene A servir No Que busca Ser servido En ningún tipo En atenciones En dinero En ningún tipo ¿Qué clase de líder eres? Si requieres Muchas órdenes Quizás Lo amerita Los pocos ejemplos Que das ¿Cierto? ¿No? Vamos a revisar Un poquito Las citas Cualquiera Que se quiera Ser grande Que se haga El servidor Me voy a concentrar Del versículo Cuarenta y uno Al cuarenta y cuatro Mucha atención Biblia Papel Y lápiz María de Jesús Buenos días Dice Miércoles De San José Gracias Por recordarlo Lidia Ay Lidia Buenos días Ay Lidia Yo quiero que des testimonio A don Luis Estás escuchando La mañana Ahora Con la compañía Que tiene Bueno Pues lindo ¿Verdad? Mari Carmen Sosa Buenos días Yo Romo Buenos días Ya estamos aquí Listos para anotar Dice Cualquiera Que sea Grande Marcos Diez Cuarenta y uno Cuarenta y dos Este Ay Dios Ok Servidores Tomado De la palabra Diáconos La palabra Griega Dice Cualquiera De vosotros Que quisiere Hacerse el primero Será Siervo Partiendo De la palabra Griega Duoluz Duoluz Perdón De todos De todos Como siempre Nuestro Señor Le da La vuelta A nuestro Mundo Al pensar De nuestro Mundo Y nos da La vuelta Cuando se trata Del reino De Dios Las leyes Del reino De Dios Son totalmente Diferentes A las leyes De este Mundo Es más Para ser más Claros Específicos Y concretos Son todo Lo contrario No Los que viven Las leyes De este Mundo Honran A sus Poderes A sus Liderazgos Poderosos Egoístas Ego Atrás Etcétera Y muchos De estos Liderestros Les tratan Muy mal A sus Súbditos Pero les Rinden Honores A lo mejor Por miedo Y eso Es lo que Vemos Tristemente En muchos Países Estados Ciudades Con estos Poderes Políticos Como Engañan A un Pueblo Abusa Del pueblo Del hambre Del pueblo Lo Abusan Esas son Las leyes Del mundo Pero en el Reino De Dios Los Honores Entre Comillas Entre Comillas Son Para los Que sirven Los que sirven Viene De una Palabra Griega Que es Diáconos De ahí Diaconado Son Son Incluso Significaba Aquellos Que limpian Las mesas En vez De aquellos Que requieren El servicio De otros Entonces En otras Palabras El premio La recompensa Es Del siervo De todos Una de las Cosas Que yo Digo Es que Este ministerio De la radio Somos Los servidores De los servidores Es el ministerio De ministerios ¿Por qué? Porque estamos aquí Para servirte Es que yo tengo Esta actividad En mi parroquia Y la quiero anunciar Anúnciala Tú sirves en eso Nosotros te servimos A ti Para que puedas Servir En esa actividad Que tú tienes Darla a conocer Que tenga participantes Que vengan otros Y qué duro es Porque cuando tú Lo pones Bajo esta perspectiva Tienes que arrancar De tu mente Esas leyes Del mundo Que te dice El líder Es el que manda El que saca El dedito Aquí Tú Allá No Sino decir Sí, cómo no ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, cómo no Claro Hagámoslo No Cada uno Que pide algo Es como Tu jefe Es como tu líder Y tú estás aquí A su servicio Quítate De la mente Ese condicionamiento Humano No, pues yo tengo el poder Me acuerdo que hace tiempo Muchos años atrás En México Donde yo vivía Estaba en una radio Pero era noticiero Y se veían temas políticos Y cómo era comercial Y noticieros Era un Un ambiente Muy político Muy político Y politizado Entonces Desde ese punto de vista La Los medios de comunicación Eran el poder Yo vi Yo estuve Yo compartí Con comentaristas políticos Con reporteros políticos Con editorialistas Con artículos En fin ¿Cuánto dinero Se llevaban Les entregaban? Yo lo vi No Los secretarios De cargos públicos Las autoridades Estaban a sus pies ¿Por qué? No digas esto Di esto Oye, por favor No pases esa nota Estaban a sus pies Y ahora Que hago ministerio A través de estas líneas De estas ondas sonoras Es exactamente Lo contrario Aquí no hay ningún poder Aquí vengo yo A servirte A hacer lo posible Para que el pueblo católico Sepa que la iglesia Está viva A través de sus anuncios A través de sus actividades A través de los comentarios A través de la formación Y ponerme al servicio De la iglesia De acuerdo Cuando vino esta asamblea Que nos pidió La arquidiócesis Ayudar Para que viniera La comunidad hispana Y se abrió El salón hispano Nuestra labor Fue servir Para atraer La comunidad hispana En un evento Que la iglesia local Nos pedía Servidor de todos Y para eso Pues había que ayudar También a los ministerios Que formaran parte De este evento El último servidor ¿No? Bueno pues Eso es parte De lo que nos dice El evangelio De esta mañana Eso es parte No No he venido A ser servido ¿No? Un esclavo Típicamente Obedece Solo a un amo ¿No? En otro lugar Nuestro señor dice En Lucas 16 13 Ningún siervo Puede servir A dos señores ¿Por qué? O aborrecerá al uno O amará al otro O se allegará al uno Y menospreciará al otro Busquen El evangelio De San Lucas En el capítulo 16 En el versículo 13 Sin embargo Un esclavo Que sigue Las órdenes De su amo Servirá Todos Los de su casa Y al hacer esto Sirve Un solo amo Entonces ¿Quién es nuestro amo? ¿A quién le pertenecemos? A Cristo Un solo amo Pero al servir al amo Vamos a servir A todos los de su casa ¿Y quiénes son los de su casa? La iglesia Yo voy a servirle Al obispo Al arzobispo A los diáconos A los párrocos A los líderes A los coordinadores A los Son los de su casa Cuando yo les sirvo Al último de sus servidores Estoy sirviendo al amo ¿Sabían eso? ¿Se habían percatado de eso? Entonces Desde esta perspectiva ¿Cómo puedes tú decirme? Yo obedezco a Cristo Sí Sí, sí No, no, no Mi maestro es Cristo Todo Mi obediencia para el Señor Sí Oye Viene el párroco Y te dice No hagas esto Ah, no, pero ¿cómo? No, 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 no Espérate Yo, oye ¿Cómo? No, pero es que Yo no estoy de acuerdo De lo que dice el párroco No importa si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Me estás diciendo Que si tú le debes obediencia Y que tu único amo Es Cristo El de su casa Es el párroco Al obedecer al párroco Obedeces a Cristo Ay, bueno, no es que Porque voy a obedecer Al coordinador Si me cae gordo Además, no siempre Tienen la razón Espérate El coordinador está ahí Por instrucciones del párroco El coordinador está En obediencia al párroco Tú estás en obediencia Al coordinador Porque cuando obedeces Al coordinador Obedeces al Cristo ¿Se entiende esto? ¿Lo habías pensado así? El siervo ¿De ahí qué? La frase Del versículo 44 De San Marcos ¿Cuál es? Espérame Te la voy a decir Tal cual Versículo Digo, capítulo 10 Versículo 44 Y el que entre ustedes Quiera ser el primero Deberá ser el esclavo De los demás De todos Siervo de todos De ahí surge esta frase Entonces El esclavo normalmente Tiene un solo amo La cabeza ¿A quién es tu amo? Cristo Pero el esclavo Sirve A todos los de la casa De su amo Si Cristo es tu amo Si Cristo es tu amo Es la cabeza De esta iglesia Tú le sirves A todos A todos Incuestionable Incuestionable Así de fácil Oh Qué impacto Qué impacto ¿No? Debemos de tener cuidado De no juzgar demasiado No juzgar A los discípulos Por ejemplo Por su falta de comprensión Tenemos Multitud de historias En los evangelios Que nos enseñan A honrar El servicio No El poder Ojo con esto Y cuando viene una persona Y Y se pone Delante de mí ¿No? Y empiezo a ver Que dice ¡Ey tú! Levanta acá Tú Te vas para allá Tú Pero ¿Es servicio O es poder? ¿Es humildad O es poder? No Muchas veces juzgamos Es que él no sabe Entonces yo le tengo que mandar Enséñale Porque yo lo que veo En los evangelios Es un maestro Que va caminando Con sus discípulos Enseñando Es como Un retiro De 24 horas ¿No? Una jornada De curso Vivencial Van caminando con él Va enseñando Van viviéndolo Van viendo Cómo actúa Cómo reacciona Se sienta Le da enseñanzas Les da clases Les explica ¿Hasta cuándo Voy a estar con ustedes? ¿No? Porque Eso van a ser ellos Y deja reglas Y deja testamento Y además de eso Nuestro señor dice Y además Por si no fuera suficiente Te dejo No te dejo solo Te dejo el Espíritu Santo O sea ¿Qué? Si lo ves Desde ese punto de vista Podríamos fallar En nuestro proceso De todos los días Todos los días Aprendemos algo nuevo Pero tengo Todo a la mano Para ser un buen servidor La cuestión es Si lo quiero ser Claro Hoy en día Está El libro De la vida Aquí Las sagradas Escrituras Multitud de historias Están las enseñanzas Están los mandamientos Me deja A papá José Me deja A nuestra madre María Los ejemplos De los discípulos Está esta iglesia Que nos va guiando A través del magisterio Está todos los Los que están en su casa Coordinando Organizando Unos pensando Otros escribiendo Otros formulando Y reformulando Lo dicho Pero actualizándolo En nuestras realidades Están los coordinadores Están los líderes Están los diáconos Están las religiosas Están los párrocos Los obispos La conferencia de obispos Los arzobispos Etcétera Etcétera Nuestro padre espiritual El papa Francisco Y además El Espíritu Santo Y yo todavía No sé a quién servir Yo todavía Quiero dar órdenes Yo todavía Quiero que se haga Mi voluntad Esto no es confusión Una cosa Es equivocarnos Aprender Como los discípulos ¿No? No entendían Y a ver Señor Pero ¿Qué tratas de decir Con esa parábola? A ustedes Se los explico Le dice el Señor Entonces ¿Cuál es el problema real? Es que no entiendo algo Con tantos recursos A la mano Y todavía El Espíritu Santo Hay la vida De los santos ¿No? El problema Es que Estés abierto A ser el servidor De todos Y luego Yo me encuentro Con que toco la puerta Y dice Hermanita Esto Sí ¿Cómo no? Y te paras Te vas Y Se hace lo que yo quiero El otro día Estaba lloviendo No me quedé No hice comentarios Me invitaron A una junta Estaba yo ahí Y yo sabía Las instrucciones Del padre Entonces el padre Dice En este letrero Vamos a poner Solo adultos Es un ejemplo No puedo dar detalles ¿No? Porque No es un evento Para niños O para esto O la responsabilidad Es decir Solo adultos Ok Esa fue la instrucción Del párroco Se va la líder Y regresa Llama a junta Y dice Ah Es que El otro líder Ya nos dijo ¿Qué hacer? O sea En esta junta Ya no estaba el párroco Se lo presentan Los demás Y hace otro letrero Donde simplemente dice Ah Esta actividad familiar Entonces yo lo vi Y me quedé pensando Ellos estaban ahí Discutiendo Otras cosas Y todo Yo me salí No quise decir algo Y dije ¿Será que nadie note Lo que esta persona Acaba de hacer? Yo fui testigo De que recibió Instrucciones Que fue adultos Y entonces viene Y le cambia la frase Y dice Ah Es actividad familiar ¿Qué significa Actividad familiar? ¿Qué entiendes Por actividad familiar? Se vale jóvenes Se vale niños Toda la familia Pero si el padre dijo Que Su párroco Dijo que no Yo fui testigo Tiene conciencia De esto Entonces ¿Qué significa eso? Para ti ¿Qué significa eso? A ver ¿Hubo confusión? ¿Qué significa Católicos? ¿Qué significa Quí, Quiriquí Respuestas? A ver Si te dan la instrucción En un letrero ¿Cómo decir? Y la razón Y simplemente Le cambias La imagen Considerando Considerando Que al final La interpretación Es justo Lo que el párroco Dijo No quiero ¿Qué significa Que hizo esta líder Para ti? ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Lidia Leti María de Jesús Alex Maricarmen Sosa ¿Qué creen Ustedes Que hizo Esta joven? A ver Palabras 833 888 3009 Betty Cancino Ya contestó Francamente Y lo dijo Así Betty Una sola palabra Desobediencia Así es Tan simple Yo cuando vi el letrero Dije Oh wow A ver Pero espérame Pero Se lo dijo a ella Yo honestamente Dije Oh oh Este es un Grupo en desobediencia Con permiso Ahí nos vemos ¿No? Espero que los demás Hayan dado cuenta Desobediencia Como le cambies Las palabras Le dieron Instrucción directa Le dieron Una explicación Le dieron Riesgo Le dieron Todo Explicaciones Como la parábola Con su explicación Y la instrucción Y nada más Cambió de imagen Cambió de Juego de palabras Esta es Obediencia Entonces ¿Tú crees Que esta persona Es un líder? ¿Tú crees Que esta persona Ha venido A servir? ¿Tú crees Que esta persona Es la servidora De servidores? Ese fue el ejemplo De Jesús Nuestro Señor Ese es el ejemplo De los santos De que hablan Los santos ¿Qué es lo que tú Ves en los discípulos? ¿Qué es lo que ves En mamá María Y papá José? Y todavía dicen Es que el Espíritu Santo Me dijo Que así lo hiciera Ups 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 El Espíritu Santo No te va a llevar A la desobediencia Ey No le cambies Las palabras Ni pongas letreros Ni le pongas colores Desobediencia Es desobediencia Hay que ser claros Además el Señor Es claro Concreto Transparente Verdad Todo lo confuso Intrigoso Mentiras Y desobediencia ¿De quiénes? ¿De papá José? ¿De nuestra madre? ¿Del Espíritu Santo? Tenemos un desafío Muy grande En el liderazgo En nuestras parroquias Actualmente Pretendemos engañar El formador Perdón El servidor Que se forma No va a ser Ni confundido Ni engañado ¿Te acuerdas Cuando habla Del pastor Que se va Y que deja Las ovejas ¿Qué pasa? Las Los principios Son muy claros En la Biblia En las cerradas Escrituras Eso que vemos En el interior Es lo que pasa En el mundo Engañan A la gente Confunden Abusan A la gente Abusan De la gente Pero eso Está en el mundo Eso es la ley Del mundo El poder El más fuerte El bla 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 No debe De estar Dentro De nuestra iglesia Donde se supone Que reina La ley Del reino De Dios Y la ley De Dios Es contrario A la ley Del mundo Donde hay mentira Confusión Donde Entonces Si yo hubiera tenido Alguna autoridad O algún liderazgo Y digo Hey Momento Ahí me estás Queriendo confundir Eso Contradice Las instrucciones De párroco Simplemente Es no Negociable No Flexible No ¿Por qué? La instrucción Es precisa Ay Hermanita Es que Mira Instrucción Precisa ¿Por qué queremos Negociar La salvación De nuestra alma? ¿Por qué queremos Negociar El bien De nuestro Pueblo Te encomendaron Querido líder Ese grupo Son las ovejas Encomendadas A ti Para que Lleguen Al reino Al corazón De Cristo Para hacer La voluntad De Dios Eso es Tu deber ¿No? No es Negociable No es Negociable Así de fácil El otro día Le tuve que decir A una persona Que detecté Que dijo mentiras Y encontré La oportunidad A solas De decir Mira Discúlpame Dijiste esto No hay problema Pero luego Dijiste esto Y yo fui testigo Y eso era una mentira Mentiras Deber moral Mi conciencia Porque si yo me callo Soy cómplice Cuando yo fui testigo No es negociable Hay cosas En nuestra fe Que pueden ser Flexibles Oye La reunión La hacemos A las cinco O a las nueve A las nueve Está bien Oye Tocamos el punto A El punto B Bueno A ver Vamos Hay cosas Flexibles Pero la flexibilidad Es una cosa Cambiar la verdad Es otra cosa Romper las reglas Es otra cosa Y cuando se trata De la salvación Del alma Y del bien común ¿Por qué pretendo Negociarlo? Hermanos San Pablo Nos los dice Si tú no estás Preparado Para entrar En comunión Con Dios Cuidado Porque es tu propia Condenación La palabra De Dios Lo dice Si tú Corriges A ese hermano Y hace caso Qué buen Qué bien Para ti Dios Te bendice Pero si no lo hace Y tú La palabra De Dios Nos dice Lo que pasa Es que no la leemos No la leemos No es negociable Gloria ¿En qué te basas Para decir Que la salvación Del alma Y las verdades De la fe No son negociables En una sola razón Me puedes poner Todas las citas Que quieras Me puedes dar Todos los documentos Que quieras Yo solo tengo Una Cristo No negoció Dios su vida Así de fácil Por Cristo En la cruz Yo no tengo Permiso Y cruz Para tu salvación Cruz Para que vivas En la verdad Cruz Para que reconozcas Que él es el camino Yo no tengo permiso De negociar Tú sí lo harías Tú sí lo harías A costas de esa sangre Derramada Pues A lo mejor tú Yo No Solo Solo Por eso Solo Por eso Es que Hay tiempos buenos Y tiempos malos Y en ocasiones Hay que salirse Del cajón Hay que analizarlo Por eso La iglesia En la conferencia De obispos Tiene muchos grupos Tienen grupos De discernimiento Por eso La iglesia A veces No se adelanta Tarda años Y años Para hacer público Un anuncio Para una revelación Sea oficial Para una Porque tiene En sus hombros La responsabilidad De la verdad Pero además De cara a Dios Es que Sucedió esto Con este padre O con este obispo Que dice Bueno Ellos van a dar cuentas De cara a Dios No hay que caer En tanto juicio Creo que Con lo que yo haga Ya tengo bastante trabajo Porque todos los días Hay algo En lo que me está retando La vida En lo que tengo que aprender En lo que tengo que cambiar En lo que tengo que ser humilde En lo que tengo que cuidar En lo que Etcétera 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 Nuestro Señor Nos llama Hacia una ética Diferente Nos reta Comenzar A vivir Las leyes Del reino De Dios Aquí Y ahora Y esta es una lección Que todos En la iglesia Debemos aprender Cada denominación Cada pastor Cada congregación Estará tentado A cuidar A su número Uno Quizás En vez De servir A las necesidades De un pueblo Estamos tentados A tener Grandes títulos Estamos tentados A tener Grandes vestimentas Estamos tentados A predicar La palabra Que vende Más Que la palabra De la verdad Más Que la palabra De la fe Estamos tentados A caer En la ambición Personal Ese es el reto Que tenemos De cuidarnos No vemos Lo que nosotros Tenemos que cuidar Por andar cuidando Al vecino Y luego Queremos en juicios En el versículo Para servir Jesús No requiere Más De lo que Él mismo Con su vida Nos dio Ejemplo No podemos Decir A ver Señor Es que Enséñanos De la generosidad O sea Estás viendo La cruz Su vida Total Por eso Cuando dice Esclavitud Estás viendo La cruz Palabras De nuestra Madre Las acciones De nuestro Padre San José Nadie Nadie nos Enseña Más Que lo que Han Ya Mostrado Y traído Con su vida Con su ejemplo Él modeló El servicio Hasta el sacrificio Desde la cuna Hasta la tumba En la forma De Dios Él se anonadó A sí mismo Tomando la forma Del siervo Hecho semejante Al hombre Hallado En condición De hombre Se humilló A sí mismo Obediente Hasta la muerte Y la crucifixión Encarnación Y crucifixión Fíjate bien Lo que voy a decir Encarnación Y crucifixión Son actos De servicio Y sacrificio Y obediencia Encarna El misterio De la encarnación Y el misterio De la muerte Pasión Y muerte De nuestro Señor Son actos De obediencia Servicio Sacrificio Por obediencia Se da la vida Llega el misterio De la encarnación Obediencia De la Virgen Nuestra Madre Del Padre San José Del Espíritu Santo He aquí La esclava Del Señor Toda la vida Son actos De obediencia De servicio De sacrificio Así se escribió La historia De la retención Entonces ¿Quieres negociar algo? Nombre Nombre No Todo esto Dice el versículo 45 Para rescate De muchos Ojo Muchos No todos Muchos ¿Quién? El que cree ¿No? Y el Señor Dijo ¿Por qué Iba a morir? Para rescatar Redimir Todavía te da la explicación En ambos testamentos está Y se refiere a un pago Hecho A cambio Fíjate Es el sacrificio La cruz El pago A cambio De la libertad Del esclavo Prisionero El pago Por eso Se habla de ese Pago Su ofrenda Para libertad Liberar Al cautivo Al prisionero El pueblo judío Estaba acostumbrado A ese sacrificio De los animales Cierto Para la expiación De los pecados De la gente Pero nuestro Señor Dice Que da Su vida Para rescatar A muchos Y esa es La teología De la expiación En otras palabras En nuestro Señor Vemos El servicio Y el sacrificio Para sus discípulos Y estos discípulos Han de seguir Esos pasos Hasta lograrlo Solo nuestro Señor Jesús Puede servir Para el rescate De muchos Ese es El único papel O el papel Que corresponde Únicamente A Él En el plan De salvación Ahora Líder Que me estás Escuchando Con esta idea Y bajo esta Perspectiva Dime ¿A qué ¿A qué Has venido? ¿En qué Consiste Tu liderazgo? ¿En servir O en ser servido? Gracias Dorita Durán Víctor Dice Ups Tallando Los muebles Dorita Un abrazo Un abrazo A todos los que Hoy Estuvieron compartiendo Muchísimas gracias La pregunta Te la dejo al aire Piénsalo Un abrazo Un abrazo Cómo Dejame